Bienvenidos a la comunidad de Transcend Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy ya estamos en el estudio de YouTube después del viaje por Bangkok. Vamos a analizar el precio de Bitcoin, voy a compartir con vosotros mis trades y algunas reflexiones de hoy. Vamos a ver si puedo sacar por aquí el gráfico, perfecto. Y vamos a empezar con el gráfico de Bitcoin y la situación en la que estamos que es bastante espectacular. Voy a dejarme que ponga primero la media móvil de 200 semanas y lo que quería comentar, lo primero de todo, muchísimas gracias por los me gustas y los nuevos suscriptores, bienvenidos. Y fijaos qué bonito, ya hemos comentado en varios vídeos la media móvil de 200 semanas que hace de soporte históricamente en Bitcoin y fijaos dónde estamos hoy. El precio de Bitcoin está por encima de la media móvil de 200 semanas. Atención porque este indicador nos está diciendo que Bitcoin está al cista ahora mismo. Mucha atención. Lo podemos considerar como un rebote. Yo para asegurarme al 100% me esperaría esta vela que cerrara por encima, por esta altura más o menos, incluso mejor a las 25 a finales de este domingo que cerraríamos la vela semanal, pero de momento tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero es lo que hay ahora mismo. Entonces, remarcar ahora mismo esta resistencia de aquí y además la que vamos a ver ahora en diario que es, fijaos, estamos ahora en la bandera bajista que este era el mástil y esta es la bandera, las dos líneas blancas. Y ahora vamos a testear la resistencia y ya veis la inestabilidad que hay ahora mismo en el precio de Bitcoin, pero el soporte de la media móvil de 200 semanas ya veis que está aguantando el precio de forma extraordinaria. Fijaos aquí el rebote que hemos tenido, que además no ha sido solo de la media móvil de 200 semanas, la línea azul, sino que ha sido de este canal. Fijaos que cuando ha estado un poco por debajo, si nos vamos, por ejemplo, a velas de, vamos a poner aquí, estamos en un día, aquí ponemos de 4 horas, a ver si se ve bien. Y si no, nos vamos a ir, fijaos, sí, aquí ya se empieza a ver el rebote que ha tenido el precio en el soporte del canal descendente de la bandera alcista que comentamos en el vídeo de ayer. Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos ver con un poco más de detalle por esta zona, ahora en velas de una hora y fijaos que cuando ha bajado por debajo de este soporte, nos ha rebotado. Se ha apoyado en la media móvil de 200 semanas y aquí ha entrado una buena noticia o manipulación del mercado, como lo queráis llamar, y se ha llevado el precio por encima del soporte, ahora de soporte exponencial que venimos comentando en los últimos vídeos, que es la línea naranja. Muy bien, entonces, vamos a ver qué es lo que podemos esperar ahora mismo. Tenemos cargado los mercados apalancados, ¿no? Los cargamos. Y el trading light, fijaos, fijaos qué orden, qué acumulación más brutal acabamos de ver de 700 bitcoins en los 24.500 y ha bajado a 500. Pero fijaos la cantidad de movimiento que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, tenemos el precio ahora en sandwich en los 24.000 con órdenes de compra por debajo de los 24 y órdenes de venta por encima. Por debajo tenemos clusters de 200, 300 bitcoins por cada 100 dólares de incremento y por encima unos 400 bitcoins por cada 100 dólares de incremento. Entonces, de momento, ahora parece que el techo es más fuerte que el soporte. Ahora mismo estamos en Binance, BTC, USDT o Leverage y ya vemos que prácticamente se han cargado todas las liquidaciones de shorts y longs. Si nos acercamos un poco más con zoom, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos a ver si lo cambio de lado. Voy a dejar hacerlo porque si no, no lo veréis vosotros. Entonces, ahora mismo, pues ya no está tan clara la situación. Fijaos que no hay un clúster potente el cual podamos decir hacia dónde va el precio ahora mismo. Y la situación ahora es bastante crítica porque fijaos que la media móvil de 200 semanas va subiendo lentamente y va impulsando el precio hacia la resistencia de la bandera bajista. Por lo tanto, ahora aquí en pocos días, fijaos que estamos solo a un 3.59% de la resistencia. En pocos días el precio de Bitcoin va a tener que decidir qué es lo que va a hacer. A ver si va a tocar la resistencia y va a caer fuertemente, de la manera que sea, o bien va a tocar la resistencia, intentar romperla y finalmente romperla y ese hacia los 26. Que os comentábamos que era esta vela alcista el objetivo. Este de aquí, de los 26. Y de esta bandera grande, que es la bajista y que está intentando romperla al alza en vez de la baja, que es lo más probable que pasen las banderas bajistas, serían los 30.000. Pero además, es que tenemos la resistencia que viene desde, si no recuerdo mal, vamos a verlo un segundo, vamos a poneros en diario si ya estamos, que viene desde a principios de año, sino desde el 25 de octubre del 21. Fijaos que aquí todos estos puntos se ha tocado y esta zona de aquí. Entonces esto va a ser otra resistencia que va a parar el precio cuando quiera llegar a los 30, que es esta línea roja de aquí. Entonces, sí que está alcista Bitcoin, pero mucho cuidado porque está en una zona de mucha resistencia. Se están confluyendo muchas zonas de resistencia. Y otra vez, las liquidaciones de mercados apalancados en Binance, pues no están bien definidos. Ahora, por ejemplo, no se ve muy claro hacia qué zona van a ir a liquidar. La más importante sería Shorts, que sería subir el precio, pero tendrían que subirlo a los 25.600, 700 para poder empezar a liquidar. Y a liquidar Longs tendrían que llegar hasta los 23.140. Por lo tanto, ahora yo lo veo como un poco de zona de incertidumbre. Y en Spot parece que hay más resistencia que soporte ahora mismo. Así que podemos esperar un movimiento inesperado aquí. Y yo sigo diciendo, mientras aguantemos la media móvil de 200 semanas, el precio sigue alcista. Y ahora el target, el siguiente, sería los 24.800. Entonces, si nos vamos a muy corto plazo, vamos a ponernos a 30 minutos, lo que tenemos es la entrada de volumen espectacular. Nos ha hecho un soporte la media móvil, hemos roto las dos resistencias y ya el precio se está estabilizando a 24. Entonces, vamos a ver si tenemos por aquí alguna resistencia clara. 24.200. Yo creo que vamos a atacar esa zona alta. Y es ideal, además, si consiguiéramos romper esta zona, o como mínimo tocar los 25 bajos, confirmaríamos que hemos hecho un higher high, un alto más alto. Entonces, eso confirmaría aún más que Bitcoin se está volviendo alcista, si consiguiéramos llegar a los 25 o 100 aproximadamente. Entonces, si ahora los market makers nos da una sorpresa y quieren tirar el precio a la baja, pues ya sabemos que la zona de interés sería esta de aquí, los 21.600. Si perdemos eso, atención, mucho peligro. Mientras mantengamos la media móvil de 200 semanas, yo creo que estamos alcistas. Entonces, ahora para entrar en operaciones, voy a comentar la mía, que es esta de aquí, que era un long, y qué es lo que me ha pasado. Bueno, de hecho lo voy a comentar ya, porque otra posible entrada sería por esta zona de aquí, este soporte, que serían los 23.258. O para estar un poco más seguro, otra vez en la media móvil de 200 semanas, a ver si nos aguanta otra vez. Ya sabéis que mi trade, lo vengo diciendo durante días, era entrar en este punto y justamente, fijaos, si me voy a intentar ir a minuto, a ver si no pierdo la referencia. Pues parece que sí, ahora ha salido. Vale, pues estamos a velas de un minuto y fijaos que mi entrada del long que estaba aquí, que ya os dije que era, bueno, aquí se me ha movido un poco, porque eran 22.802, que lo tenéis en el grupo de Telegram, que lo tenéis en los comentarios del vídeo, ya sabéis, siempre que vayáis, este era desde el hotel. Si vais a la descripción del vídeo, aquí tenéis todas las herramientas de Transcend Money y además, si queréis hacer trade en Bybit, en Mercados Apalancados, pero también Spot, ya sabéis que le dais al link y simplemente poniendo el email y el password, ya tenéis una cuenta abierta. Y esto es una reflexión de hoy, porque hoy he estado hablando con un amigo y me ha hecho recordar lo que le ha pasado a algunos amigos míos con el tema de Binance. Todos los exchanges, todas las casas de cambio que os pidan el pasaporte o el DNI, os hacen hacer la identificación. Entonces, eso tiene varias implicaciones, pero básicamente una es para el tema de impuestos y ya sabéis, y lo hemos comentado en el grupo de Telegram y otras personas también, que si algo no está claro, en una casa de cambio que os tienen identificados, lo primero que hacen es congelar la cuenta. Y eso ya le ha pasado a varios amigos. Algunos lo consiguieron simplemente dando los papeles de dónde habían pagado los impuestos y demostrando que habían pagado impuestos de cripto. Y otros que han tardado años en desbloquear la cuenta. Así que, por eso yo recomiendo el Bybit, que nos piden la identificación y por lo tanto no están todos esos problemas. Aparte que la herramienta me gusta, pero sobre todo por eso, porque no hay el tema de identificarse. Que eso tiene unas implicaciones muy importantes, especialmente si la situación se pone complicada o salen nuevas cosas. Total, que no es consejo financiero, es lo que yo creo. Y bueno, ya me he despistado, pero bueno, total, que me había entrado aquí la posición y entonces lo que he hecho, que ya sabéis que de manera espectacular Bybit tiene para mover el Stop Loss y el Take Profit, fijaos que lo comentan al grupo de Telegram, que he subido el Stop Loss que lo tenía por debajo, lo he subido a un 1.5 de ganancias garantizadas, es decir, que ya no podía perder este trade. Lo único, que bueno, pues que estaba cerca del precio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues básicamente que me ha saltado el Stop Loss con ganancias garantizadas en, yo creo que ha sido por este punto, si no este, debe haber sido este, no estoy seguro, uno de estos, los tendré que analizar. Total, que me ha sacado el trade y en vez de llevarme un 30% que tenía en el Take Profit, pues me ha llevado un 1.5. Es lo que pasa, que si quieres asegurar ganancias, pues arriesgas menos y entonces ganas menos, tienes probabilidades de ganar menos. Y efectivamente me ha sacado a 22.835. Bueno, entonces, claro, yo estaba pensando, ¿es una buena decisión o no? ¿Or not? Para mí sí, para mí siempre sacar beneficios es una buena decisión, aunque sean muchos menos de los que podríamos haber sacado. ¿Por qué digo eso? Porque básicamente, también podía haber pasado al contrario, que esta vela hubiese ido a la baja, porque esto ha sido una manipulación espectacular del precio, vale, podéis decir que son las noticias, pero sigue siendo para mí una manipulación. Y, bueno, pues yo prefiero sacar ganancias a tener pérdidas, aunque las ganancias sean pocas, de un 1.5%, que idealmente, ya os comenté, que para mí el objetivo es un 1% diario durante todo el año. Es el objetivo que yo tengo. Bueno, y para posible trade, yo lo tengo que valorar todavía, pero estoy pensando yo todavía seguir poniendo longs, pero esperándome a que el precio baje. Entonces estoy mirando por este soporte o un poco más bajo, por la zona donde estaría la media móvil de 200 semanas. Yo creo que lo voy a poner por ahí, os lo diré en el Telegram, y sí, se podría jugar un short, sí, pero que si perdemos la zona exponencial. Yo, de momento, voy más para poner el long. Quiero entrar con longs en Bitcoin, mientras se mantenga por encima media móvil de 200 semanas. Que, por cierto, otra cosa que os quería comentar es, que no os olvidéis que tenéis hasta 3.000 dólares de bonus en Bybit. Que, sí, en muchos exchanges lo dan, pero, ya digo, que son con identificación, ¿eh? Hablar con gente alrededor vuestros, ¿a cuántas personas les han congelado las cuentas por temas de declaración fiscal y todo eso? O que han habido problemas de manipulación en Binance o en otros exchanges. Así que, yo no lo pondría todo en un exchange, digamos. Incluso, aunque diga lo de Bybit, yo tengo una pequeña proporción todavía en Binance y después en la hardware wallet también. Así que, en cripto yo creo que es mejor un poco diversificar, especialmente si vienen momentos duros para cripto, con regulaciones. Bueno, y lo último, hoy me estoy enrollando porque como estoy cómodo, ya me he pasado con el vídeo. Lo último que quería ver es el tema de cómo está el RSI. Está neutro en diario, en 4 horas está casi sobrevendido, pero todavía no. En una hora está extremadamente, fijaos, extremadamente vendido y en 30 minutos extremadamente vendido. Así que sí, vamos a tener una corrección aparentemente. En minuto no todavía. Así que podemos tener una corrección, que es lo que comentan algunas personas en el grupo de Telegram, de Transet Money, de hacer un short. Bueno, yo de momento no veo el short, ya digo yo, yo quiero entrar otra vez con una posición similar en la media móvil de 200 semanas, porque la corrección, bueno, sí puede ser importante, y si no es ahí, puede ser cuando toquemos la resistencia. Así que, bueno, pues eso es todo, ya estamos de vuelta, muchísimas gracias a todos. Bueno, esta camiseta que llevo es que me la ha regalado un amigo también, y no es que quiero decir que ahora vaya a ir todo el mundo, pero que no nos olvidemos que el cripto cuando sube, pues da alegrías, ¿no? que no es simplemente bajar. Y eso lo quería comentar también. Dejadme abajo en los comentarios, vosotros, ¿qué creéis? Que este año, Bitcoin, va a cerrar por encima de 100.000 o por debajo de 100.000 dólares, por Bitcoin. Muchísimas gracias a todos, mucha suerte con vuestros trades, y no os olvidéis del link de Pybit, que por cierto, yo ya he ganado 422 dólares en bonus. Cada uno, ya sé que hay exchanges que también te dan bonus, pero yo creo que Pybit es uno de los que dan más bonus. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, y suerte con las posiciones, salud, amor y fortuna, y nos vemos en el próximo vídeo.